Escucho la cabeza que en mi cabeza Y el que llega a ver se me abraza el oído Se fue por mirar a la tacha mi alma Y se fue la realidad en un suspiro La grima que está por el filo de mi cara Mientras es vivo Y yo también como que parte de mi mente callada Llejo de mi mano Y no sé lo que hacer Mientras de la doble perderé Tierra de viajar, tierra de viajar Y no es más prohibida libertad De libertad De libertad